La Universidad Nacional de Villa María, a través de un sostenido trabajo de diagnóstico y planificación, inició algunas actividades presenciales de modo gradual durante este 2021. Autoridades de la Casa de Altos Estudios coordinaron y evaluaron las mejores alternativas para el retorno de acuerdo a los protocolos vigentes y las posibilidades fácticas para su cumplimiento. En algunos casos se retomó la actividad no docente, administrando espacios y tiempos para continuar con las medidas de prevención. Se organizaron las llamadas burbujas y se dotó de elementos de higiene al personal. En el caso de la actividad académica se concretaron algunos exámenes de manera presencial en las diferentes sedes de la UNBM y en otros casos continuó la virtualidad. El inicio del curso de ingreso para los y las estudiantes 2021 se desarrolla de manera completamente virtual y semana tras semana, junto con disposiciones nacionales, se continuará evaluando la modalidad del retorno progresivo.